Esto ya viene del año pasado, de años anteriores, pero ahora cada vez, es más, se ve que el criadero funciona muy bien, porque nadie molesta ahí, y estamos teniendo problemas que no podemos tener nada abierto, las rejillas tienen que estar tapadas con piedra, en el caso de ella que le entró en la cocina, le rompió tazas, platos, porque los gatos enloquecidos querían cazar la rata, que la cazaron al final, pero bueno, no se puede vivir así. Y a todos los vecinos les pasa lo mismo, las ratas son dueñas de todo el barrio. Incluso, estando yo en la librería Alfa, entró una muy horonda por la puerta de calle, que las chicas se quedaron heladas porque era una rata grande, como la que me encontré yo, ¿no? Estas ratas, digamos, han empezado a proliferar hace un par de años, como nos decía acá Mónica, ¿y ustedes qué han hecho? ¿Se han comunicado con la gente que está construyendo ahí? ¿Han ido a algún otro lado? Sí, lo que pasa es que la gente que está construyendo ahí no es de acá de Tandil, es de Mar de Plata, y vos vas y le preguntas a la persona que tiene a cargo eso y te dice que no te puede decir el nombre. Entonces no podemos comunicarnos con ellos tampoco. ¿Cuáles han sido las medidas así? ¿Con alguien han charlado por este tema? Hoy, casualmente, nos decía mi vecina María Delia que sí, que anoche vino un señor, entró pensando que le habían tomado el predio, que le habían avisado que había ocupas. Y no, los ocupas son las ratas y los murciélagos que tenemos todos los días. Yo todos los días, mi gato, me traía un murciélago muerto a la puerta de la cocina para decirme, mirá, lo que casé, ¿viste? Y es un peligro. Yo tuve que vacunar porque es un peligro también para mis nietos y para todos los que vienen a la casa, ¿viste? Mónica, ¿se han comunicado con el municipio de ustedes? Yo fui a la municipal... Primero fui a Bromatología, que me dijeron que ellos no podían hacer nada porque era privado. Entonces me dirigí a la municipalidad, ¿no? Ahí me atendieron muy bien, pero me dijeron que... Incluso les dije si me podían dar el nombre, no me lo dieron, dicen que no lo sabían. Y les dije, debe ser 567, 569. Y entonces una señorita fue, averiguó adentro y dice, no, tiene que ir por Chacabuco, por la calle Chacabuco, donde están los abogados. Bueno, salí un poco descorazonada porque yo digo, ¿qué? Uno vecino se tiene que encargar de ver un abogado, que va a tratar con otro abogado de la otra parte. Eso es cosa de la municipalidad porque nosotros pagamos los impuestos. ¿Cómo sigue esto o cómo la siguen ustedes? Bueno, entonces, al no tener respuesta, yo digo, porque me dicen, y tiene que juntar firmas de vecinos. Bueno, como esta página Change.org funciona muy bien, me iluminé. Digamos, al ver que estaba bien abierto una también por los residuos aquí en Tandil. Y hice toda una exposición y una petición al municipio. Y enseguida sentí que era respondida. Las chicas acá todas me dijeron, dale, dale para adelante, dale para adelante. Me comuniqué con el señor Rogelio y Parraguirre, que él me dijo que estaba a nuestra disposición, que incluso creo que va a venir mañana. Y bueno, me dijo que él iba a hacer todo lo posible, todo lo que estuviese en sus manos para terminar con este tema. Porque imaginate que el creadero está acá, pero se expande a 10, 15 cuadras de la redonda. Porque estos bichos se manejan por los... No, no, ya directamente por la calle, porque hemos visto cruzar las calles. Yo he visto subir por las hendeduras las paredes. Yo no quiero para Tandil esta basura que tenemos acá en la vereda, en esta calle, porque el aspecto es horrible para los que vienen a visitarnos, la gente de afuera. Es una mugre la vereda, una mugre los balcones, vos encontrás cualquier cosa y es peligroso también para los chicos de las escuelas que pasan por acá.